Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar la ROM Siberia Que es la que estáis viendo en pantalla ahora mismo Es una ROM AOSP y está basada en Android Pie Y la verdad es que me lo comentó un usuario en los comentarios de Youtube He estado probándola y me gusta bastante Ya sabéis que yo soy muy muy fan de MIUI Pero me ha gustado bastante la ROM O sea, mola bastante y tiene bastantes opciones de personalización Que ahora vamos a comentar alguna de ellas Ahora os voy a decir los requisitos Voy a decir también lo que hay que hacer para instalarla Pero me gustaría primero, antes de nada Deciros algunos pequeños errores que he tenido a la hora de instalarla Bien, el primer error es que yo esta vez he intentado utilizar un USB OTG Para poner todos los archivos e ir flasheándolo desde el TWRP Algunos zip, algunos archivos A la hora de flashearlos me daba error ¿Vale? Entonces por ejemplo las Open Gaps cuando quería flashearlas Salían en rojo y no me dejaba He tenido que descargarlo en el PC y pasarlo a la memoria microSD que tiene En este caso mi Redmi Note 5 Y a raíz de ahí pues ya no he tenido ningún tipo de fallo ¿Vale? Después por ejemplo ya os digo que a causa del OTG Si os pasa o es el único medio que tenéis Al utilizar el OTG he tenido que flashear las Gaps dos veces ¿Vale? Porque si no después no me logueaba la cuenta de Google Ni podía poner mis contactos Ni podía entrar en el Google Play Ni nada de nada Así que yo os recomiendo eso Voy a hacer una cosa antes de nada Porque creo que me voy a volver loco Vale, ahora Bien Bueno, os voy a comentar cositas que he visto sobre la ROM Y ya vosotros valoráis si queréis instalarla o no Bien, tiene gestos ¿Vale? Es un poco raro estos gestos porque Os lo explico Si por ejemplo nos vamos a ajustes Si pulsamos el botón central Que sería en este caso el inicio, el home Y presionamos y lo dejamos hacia arriba ¿Vale? Sería más o menos como los gestos que teníamos en MIUI Y si pulsamos la multitarea un toque hacia arriba Se supone que volvería hacia atrás Parece que se confunden mucho Porque a la hora de utilizar el launcher Más o menos los gestos tienen que ir así Entonces se confunde Es un poco raro, sí Pero bueno Ya os digo que Si estás acostumbrado a los gestos Te vas a tener que acostumbrar A este tipo de gestos que es un poco rarete Pero bueno Después por ejemplo Tiene las animaciones De los pixels ¿Vale? Que es esta bolita que estáis viendo aquí Para volver hacia atrás, hacia adelante, etcétera, etcétera Más cositas Tiene unos ajustes Que vienen propios de la ROM Que se llaman Siberia Setting Que vienen traducidos ¿Vale? Vais a tener que tirar un poco del traductor Si no sabéis inglés Para toquetear algunas opciones En este caso Pues bueno Ya os digo que Hay cosas que están bastante interesantes Como por ejemplo El sonido Que está separado de las notificaciones Cositas en el dialer También las animaciones Y los gestos de pantalla O sea Puedes cambiar absolutamente casi todo ¿Vale? Y bueno Aquí ya vosotros valoráis Lo que queráis coger y poner Por ejemplo Podemos cambiar los iconos de arriba Podemos cambiar el icono de la batería Podemos hacer lo que queramos Después por ejemplo Esto que ya viene de por sí ¿Vale? Si lo metemos en pantalla Podemos cambiar La fuente del sistema Podemos cambiar el tema Que en este caso Yo tengo puesto El de Siberia Voy a cambiarlo Para que veáis un poquito Como sería Vamos a esperar Bien Y una vez volvemos a entrar En los ajustes Ya vuelven a ser ahora blanco ¿Vale? Podemos cambiar el sistema Poner el modo oscuro Cambiar Todo lo que estáis viendo De color azul La bolita El nombre de pantalla La lupa Todo Por el color que queramos En este caso Toda la paleta de colores Que tenemos aquí Podemos cambiar Como os digo Los iconos Que estáis viendo Aquí arriba ¿Vale? O sea Tiene muchas cositas Que son bastante interesantes Son bastante personalizables Después por ejemplo Una cosa que me ha gustado también Es No sé si saldrá ahora Pero es que sale De vez en cuando Sale el tiempo en pantalla O sea Por ejemplo En mi caso en Sevilla Imaginaos que hace 18 grados Etcétera Saldría aquí debajo Le da el aire Y sale cuando quiere También lo digo ¿Vale? Después por ejemplo Más cositas El cambiar de fuente Que esto es una cosa Que bueno Imaginaos que le habéis regalado El terminal Pues no sé A lo mejor A una persona mayor Que de vista Está así cortita Antes A la hora de subir De fuente Simplemente podíamos subir Por ejemplo De 100 a 115 130 Era como una escala muy grande Ahora podemos hacerlo Progresivamente De 5 en 5 Parecerá una tontería Pero se nota bastante ¿Vale? Más cositas Bueno Como os decía Cambiar la fuente En tiempo real Que esto es una cosa Que podéis hacer si queréis Le damos aquí Por ejemplo Vamos a poner Google Sun Que sé que hay algunos Que os mola Que tiene que estar por aquí Si me equivoco No me estoy quedando ciego Google Sun Le damos Y se cambia en tiempo real La fuente Entonces una ventaja Más que tiene Que mola bastante también Bien Después por ejemplo Cuando yo inicié El dispositivo Esto lo digo a modo dato Aquí arriba me salía Como una montañita ¿Vale? Esto Te tienes que meter En los ajustes De Iberia Setting Te tienes que meter Si no me equivoco En paneles Statue bar Statue item Vale Y aquí arriba Tenemos que desmarcar Siberia logo Porque te sale una montañita Y te vas a pegar Por lo menos cuatro días Pensando en que es esa montañita Desactivando cosas ¿Vale? Y simplemente un logo Que han puesto yo Ahí arriba a la izquierda Ahora es mío Lo tengo desactivado Pero bueno Para que lo sepáis Que lo podéis desactivar También cuando lo iniciéis Bien Podemos centrar el reloj Que está aquí arriba Poner también la fecha Poner también los segundos Si queremos Y bueno Cositas que seguramente Vayáis toqueteando vosotros Y vayáis viendo Que hay mejoras Los sonidos Y las animaciones Son de los Google Pixel ¿Vale? En este caso Pues la barrita Que estáis viendo aquí abajo Ya os digo Cuando desplazamos Es el efecto De los Google Pixel Etcétera Bien Cositas que me han gustado Y cositas que no ¿Vale? Por ejemplo La cámara A mí no me ha gustado No es que no me guste La calidad de la foto Ojo Sino que No me gusta ¿Cuál es la que viene? O sea En este caso Creo que es la de Si no me equivoco Vamos a mirarlo Dejamos presionado La cámara Le damos a información Y creo que es la de Lineage OS ¿Vale? No me gusta Pero bueno También os digo una cosa Si os metéis En el post de Siberia Que tengo por aquí un enlace Y vais casi Al último mensaje Del creador Nos pone una información Por si queremos instalar También la Gcam ¿Vale? Y habilitar el Camera 2 API Creo que está más abajo De todas las imágenes estas Si no me equivoco Es que ha puesto muchísimas imágenes Y lo pone aquí ¿Vale? Parche de la cámara Simplemente le descargamos Ese archivo Donde pone Air Y lo flasheamos A través de De Magis Viene ruteada Todas estas son las aplicaciones Que vienen Menos Telegram Y Google Chrome Que quería enseñaros Como venía por defecto todo Viene con el último Magis Que ya os digo Si lo flasheamos Y seguimos las indicaciones Pues es la que vamos a ver Y bueno Pues así No he tenido ningún bug Me ha gustado por ejemplo Que se pueda desactivar La vibración de la huella Tanto si la activas Como si por ejemplo Te da error Todos los sonidos Son de los Pixel ¿Vale? El sistema de tocar No se escucha ahora Porque está muy bajo Pero es el sistema No se Me gusta Me mola Tiene detallitos Tiene cositas que me gustan ¿Vale? La multitarea Pues bueno Si tiramos Para cerrarla Tenemos que tirar De aquí De borrar todo Pero bueno En ese sentido No está mal ¿Vale? Parece que yo estaba acostumbrado A mi Wii que tenía de dos en dos Pero bueno No pasa absolutamente nada Os voy a enseñar Cómo se instala la ROM ¿Vale? Por si queréis usarla La verdad es que es De las mejorcillas Y las que más completas vienen En ese sentido Y la que más rápida va De las que yo he probado A OSP Y me gusta bastante No sé si dejármela por un tiempo Pero os voy a explicar Cómo funciona Yo en este caso Me voy a meter en Magix ¿Vale? Para ir directamente Al Recovery Le voy a dar a Módulos Y voy a reiniciar En modo Recovery Bien Ahora muy atentos Porque en la caja de descripción Vais a encontrar Cinco archivos Que son muy necesarios Pero antes de hacer nada Antes de flashear nada Tenemos que hacer una serie de pasos Como siempre Bien Lo que sí recomiendo Siempre ¿Vale? Es hacer un Backups De la ROM En este caso Pues lo del vídeo anterior Le damos a Backups Y seleccionamos Todas las que están Ya puestas ahí Menos Vendor Imagen Y System Imagen Una vez que tengamos Todo esto marcado Le damos hacia la derecha Y hacemos un Backups Obviamente Antes de hacerlo Elegimos donde queremos Hacer el Backup Seleccionando Select Storage ¿Vale? Aquí ya pues cada uno Que lo ponga donde quiera Una vez que tengamos El Backup completo ¿Vale? Nos vamos a ir a Wipes Le vamos a dar A Band Wipes Y vamos a marcar Dalby Caché Data System Vendor ¿Vale? Lo único que lo marcamos Es Internal Storage USB OTG Y MicroSD Car ¿Vale? Una vez que hagamos esto Deslizamos Y hacemos los Wipes Bien Ni que decir Que obviamente Antes de todo este tutorial Tenías que haber descargado Todos los archivos Que están en la descripción Que es lo que vamos a flashear Ahora En este caso Yo le voy a dar A Insta Imagen En mi MicroSD Tengo una carpeta Que se llama Siberia Y os he marcado Del 1 al 5 La importancia A la hora de hacer el orden Primero Sería el firmware Que a lo mejor Gente más avanzada Pues no lo hace O no lo pone Porque no es necesario Yo si lo pongo Que no pasa nada Si lo pones Dos Sería la ROM En este caso Pues la última Que yo me he podido descargar Si tú estás viendo este vídeo Tres meses después Obviamente No va a corresponder El número File No va a corresponder El mismo número Sino que a lo mejor Es otra terminación Pero que es la ROM Más actualizada Tres El Disable Verification Vale Esto es Por si se encriptan los datos Por si vienes de MIUI Pasas a un OSP O de un OSP A MIUI Y se encriptan los datos O pide una contraseña A la hora de iniciar El teléfono Esto desactiva Esa verificación Y puedes utilizar Tu ROM Con tranquilidad Con tu cuenta Con tus datos Con tus cosas Bien Cuarto Tenemos las Open Gaps En este caso Son las Pico Las que simplemente Viene el Google Play Los Play Service Y calendario Poco más Si queréis instalar otra Que venga YouTube Que venga Play Music Play Video Play lo que quieras Pues vas utilizando La que tú quieras Yo en mi caso He utilizado las Pico Y después tenemos Magi en su versión 18 ¿Vale? O sea esto es muy sencillo Vamos a tener que ir Uno por uno Dándole y flasheando Por ejemplo el 1 ¿Vale? Pues cogemos Y deslizamos Se completa Le vamos a 2 Deslizamos Y completamos 3 Deslizamos Y completamos Así hasta el quinto Una vez que tengamos Hecho todos los pasos Que no haya salido Ninguna letra roja De error Porque si te ha salido Es porque se ha descargado mal El punto zip Le terminamos Y nos vamos a Rebots Y le damos a System Ya está Una vez hecho esto Vais a ver el logo inicial Como inicia Y como es Porque la verdad Que está bastante guapo Es bastante ligero No tiene nada que ver Por ejemplo Con Xiaomi EU Que tarda la vida Y se laguea la vida Aquí directamente entras Y ya todo va Super mega hiper fluido Incluso puedes desactivar Las transiciones Por si por ejemplo No te gusta el efecto O incluso Desde las opciones De depuración Quitar directamente Las animaciones Para que el teléfono Ya vuele totalmente A una velocidad increíble Pero bueno Esto es lo que vais a encontrar Y la verdad es que A mi me ha gustado bastante Bastante, bastante Un detallito Que os tenía preparado también En ese sentido Y que me ha gustado bastante Sobre la ROM Es que si por ejemplo Lo ponemos a cargar Que lo voy a hacer ahora Bien Voy a poner el cable Esto me ha gustado bastante ¿Vale? Vamos a ponerlo a cargar Que por cierto Bien habilitada La carga rápida ¿Vale? Lo voy a bloquear Y le damos un toque Aquí abajo Voy a quitar esto ¿Vale? Me está diciendo Que está cargando rápidamente Me está diciendo Los miliamperios Que tiene Los voltios Y a la temperatura Que está la ROM Como os dije antes Aquí sale el tiempo No sé por qué No sale mi ciudad Pero pone que está En medio nubladete No pone Yo puse que era Sevilla Pero no pone nada Debajo de nombre Pero me ha gustado Ese detallito El detallito De que está cargando De cuánto va a tardar Etcétera Etcétera ¿Vale? O sea Me gusta bastante Normalmente suele salir Más información Y suele salir en grande No sé por qué Ahora sale en pequeño Antes por ejemplo Me decía cuánto tardaba En terminar Me ponía una hora y 35 Más o menos Desde el 20% Que yo tenía Así que bueno Son cositas que Que bueno Que molan Que molan bastante Que están ahí Ya os digo Si nos gusta la cámara Porque a mi por ejemplo Esta cámara con Mil y unas funciones Me explota el cerebro Entonces Podéis instalar La Google Cam O seguramente Podréis instalar El port de MIUI No lo he probado Pero seguramente se pueda Porque se pueden casi todas Así que bueno Os voy a enseñar También La versión en la que está ¿Vale? Aunque el desarrollador Ha puesto las opciones Un poco rebuscada Y cuando voy a mostraros Va a salir El El email de mi teléfono Así que Permitidme un momento Que busque el menú Porque es que si no Es un caos ¿Vale? Vamos a ver Si me acuerdo Donde le di Porque Esto es otra cosa No me acuerdo Donde le di Bueno Ya os lo digo yo ¿Vale? Está en Android 9 La versión de Sibiria Es la 2.1 Es que me acuerdo Que le di A un menú Pero no me acuerdo Ahora exactamente Donde le di Es que están Todos súper Súper mezclados Pero bueno Da igual El caso No lo encuentro El caso es que está En Android Pie Android 9.1 9.0 Perdón Tenemos la 2.1 De Sibiria La romba Muy fluida En el post Vais a encontrar Incluso el kernel Que utiliza Porque Antes si le echaba yo Más cuenta a estas cosas Pero ahora ya Pues con el que viene Es con el que me quedo Tampoco me voy a poner A rebuscar Creo que está por aquí Buil EAS Kernel Deniz Code Aurora ¿Vale? Esto es el que entienda Más de kernel Pues obviamente Va a decir Oye me mola o no me mola Pero que aquí vais a tener Toda la lista de cambios ¿Vale? También tenemos actualizaciones oficiales O sea Oficiales Actualizaciones Vía OTA ¿Vale? Si salta cualquier cosilla Pues le dais Los instalamos También se ha customizado La batería O sea Hay opciones para las teclas De volumen Que esto solo vais a encontrar Vosotros que toqueteáis Las cosas más que yo Yo soy muy básico A la hora de Utilizar la ROM Pero que me ha parecido interesante ¿Vale? Y digo Lo voy a traer Porque es una ROM Que tiene muy buena pinta Así que nada chicos Pues yo creo que no puedo explicar Más nada de la ROM Creo que no me he dejado Nada así por encima Tiene multitud de opciones Que me gustaría que vosotros Probaseis Y si veis alguna interesante Pues la dejáis aquí En los comentarios Porque seguro Que se me ha olvidado alguna La ROM merece mucho la pena Ya os digo Porque mola bastante O sea Es una ROM Que va súper fluida Y seguramente me quede con esta Durante esta semanilla Y bueno Ya os digo Que no he cambiado La Xiaomi EU Por ningún tipo de problema Sino que directamente Pues me la habéis pedido Y digo Oye Tengo tiempo Voy a hacer el vídeo Voy a grabarlo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo Si estáis en foros Y veis que hay gente Que quiere cambiar de ROM Y demás Y quieren probar Me gustaría que lo compartieseis Y que intentaseis difundir el vídeo Y nada Simplemente eso Seguidme en redes sociales En Twitter En Telegram Y obviamente en el canal de Youtube Así que nos vemos en el siguiente vídeo No sé cuándo subir este vídeo Si lo subiré antes del 31 Pero si por ejemplo Lo subo después O antes no lo sé Pero para felicitaros las fiestas El fin de año Espero que lo paséis increíble Y ya me iréis comentando A ver qué tal Así que nada chicos Un saludo Y hasta la próxima